Y obviamente ya tenemos aquí a Oscar Pertusa, nuestro pepillo origel de Adrenalin Extreme, el amigo de las estrellas que el día de hoy nos trae, aparte del elenco de Hashtag Soy Nadie, Pertusa. Además, Pertusa ya no es Oscar Pertusa, normalmente es casi extreme. El casi extreme, así es. Casi extreme, o sea que a partir de la semana que viene vamos a hacer todavía muchas más dinámicas y voy a ser casi extreme, porque yo tengo que llegar a ser como Pazuki y como Chori. Es mi propósito, los admiro tanto que es que he dicho yo. Qué mal ejemplo le estás poniendo, ¿no? Oye, y bienvenidos, tus invitados, por favor. ¿Quiénes tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos a Emanuel y a Oliver, que están estrenando la nueva serie de telehit llamada Hoy Soy Nadie. Hoy Soy Nadie. Oliver, Emanuel, muy bienvenidos al programa. Gracias, gracias. Qué trampa con esto de... Y a mí me tocó de repente en un momento dado de... A ver, Mateo Blanco, ¿quién es? Y entonces nos decían, a ver, ¿quién es Mateo Blanco? Y andábamos todo el mundo, ¿quién es Mateo Blanco? Y haciendo caras. Por fin, ya sabemos. ¿Sabes quién es Mateo Blanco? ¡Él es Mateo Blanco! ¡Por fin! ¡Yo soy Mateo Blanco! ¿Quién es Mateo Blanco? Yo me acuerdo que estaba en el estacionamiento de Televisa Chapultepec. No, es que ayúdenos a grabar un promo, ¿no? Ya me grabaron caminando. Te vi, te vi. Y aventando el choro ahí. Imagínate sin maquillar. Si de por sí maquillaron, soy feo. Sin maquillar haciendo ahí el... Y yo acá. Yo soy Mateo Blanco. O sea, yo me puse en él, no soy Mateo Blanco. Fue el choro, soy el bazooka Joe. Aquí está el original Mateo Blanco. El verdadero. Sí, pues estamos muy contentos ya iniciando... Aunque creo que Mateo Blanco es parecido al bazooka. Es gandalla, tiene ahí sus pompis, ¿no? Trata mal a su novia. Te vas a identificar. Te vas a identificar. Ya me identificaste. Te vas a identificar con el personaje, sin duda. Te vas a identificar. Pues sí, yo, mi personaje es Mateo Blanco. Acá en Hoy Soy Nadie. Estamos a punto de estrenar ya el próximo miércoles. Este miércoles 29 de agosto por Telejita a las 10 de la noche con repeticiones los domingos a las 10 de la noche Hoy Soy Nadie. Y bueno, pues sí, se ha creado toda esta expectativa de quién es Mateo Blanco. Estamos metidos mucho en esto de las redes sociales, en esto del Twitter, en esto del Facebook. Entonces, es una serie que trae mucho. De hecho, la serie es Hashtag Hoy Soy Nadie. Exacto, exacto. Ahí estamos viendo algo de imágenes, que es una serie de suspenso, es una serie de misterio, es una serie la cual tiene un lenguaje completamente cinematográfico, hablando desde la iluminación, desde la fotografía, desde los directores, desde todo el crew, que es un crew joven, es un crew de cine. Toda está filmada la serie en Monterrey, bajo la producción de Carlos Murguía y de Fernando Félix. Entonces, yo creo que es un producto que no ha visto la gente. Es un producto que está muy lejos y retirado de los melodramas que estamos acostumbrados a ver. Es un capítulo semanal, todos los miércoles a las 10 por Telehit. Y bueno, es una propuesta que esperemos que le guste a todo el público. Oye, y estamos viendo sangre, y creo que la sangre es el... El hilo. El hilo conductor. El hilo conductor de toda la serie. Cuéntanos esto. Tú eres el mejor amigo de Mateo Blanco. Yo soy Ernesto Moncada, el mejor amigo de Mateo Blanco. Exacto. Cuéntanos lo de la sangre. Este, bueno, a Mateo Blanco, debido a que hizo un fraude en el periódico Contratiempo, le encomendó al dueño del periódico encontrar a su heredero. Y para encontrar al heredero, tiene que sacar la muestra de 15 personas. Y yo soy periodista y voy tras los pasos de este chupasangres, ¿no? Que en realidad es tu amigo. Que en realidad es mi mejor amigo. Esto de buscar la sangre es porque el dueño del periódico sabe que entre estos 15, alguno de ellos es su progenitor. Ajá, ese es. Y entonces necesita la sangre para poder estar seguro y poder, entonces, pasar el... La estafeta, por así decir. Sí, y esa es tu chamba, entonces. Ajá, lo que pasa es que Mateo se ve tan, o se cree tan inteligente, que hackea y todo esto, las cuentas, comete un fraude. Entonces, el director del periódico reconocido le dice, bueno, ha estado todo bien tu fraude, simplemente te voy a condenar, por así decirlo, pero necesito muestras de sangre de estas 15 personas. Esta es la lista. Nadie se puede enterar, pero necesito conseguir a mi heredero. Así que esa es mi misión y a la vez mi doble vida, porque pues yo tengo... Eso es secreto y a la vez tengo a mi hermano, tengo a mi amigo, tengo mi trabajo normal, tengo a mi novia, que es interpretada por Sherlyn. ¿Quién es Sherlyn? Ajá. Entonces... Que nadie de ellos está enterado de lo que estás haciendo. Nadie de ellos está enterado de lo que estás haciendo. Entonces, la manera de cómo Mateo Blanco busca a sus víctimas es a través de las redes sociales, es a través del hackeo, de estoquear, de toda esta onda que está inmiscuida tanto en las redes sociales, y no solo como manera de que Mateo busca a sus víctimas, más allá de eso hay efectos visuales que se pueden ver en cualquier... que tú ves en tu dispositivo, en cualquier tipo de efecto, los tiene la serie. Son efectos visuales que pues están incorporados ahí y que realmente están bastante bien. ¿Qué le da? Ahí, por ejemplo, ¿qué? O sea, ¿le dejaste caer la pesa? Pues es que ahí ya me lo eché, bazooka. Ya, la gandalla. Ya, la gandalla. La gandalla, es que la pesa. Para poder lograr esas gotitas, justamente, que en estos pequeños botecitos estás juntando. No, pero ahí, bajo qué pretexto, broder. O sea, el bro está en la barra y llega a la gandalla y le deja caer la mancuerna. ¿De qué se trata? Ahí, ahí, pero qué pretexto. Hay que ver la serie para ver cómo lo perdona, broder. Eso que están pasando es parte del capítulo cero, que es el prólogo, que lo pueden ver a través de telehit.com. Está ahí, constante, para qué es. Es el prólogo, pero realmente el capítulo uno, el estreno, es el próximo miércoles 29 a las 10. Y también estén al pendiente porque también se va a televisar en Galavisión. Galavisión y Unicable. ¿Y cuántos episodios van a ser? ¿15? Uno por cada uno por cada uno de ellos. 14 más el cero, son 15. Son 14 capítulos y cada capítulo hay invitados especiales. Muy importante mencionar esto. Como Carolina Morán. Sí, Carito Morán va a salir en el capítulo 4. Este sale de muy ruda con tatuajes afro. Hay una onda extraña. Como nunca usted ha visto a Carolina Morán, la verá aquí en Hoy Soy Nadie. Y bueno, el término Nadie, al menos aquí en Adrenalina Extreme, lo ocupamos todos los días. Todos somos Nadie. Eres un Nadie. Eres un Nadie. Indispensable. Todos somos Nadie en algún momento. Yo le digo a mi productor, tú diviértete aunque seas Nadie. Cuando llegamos nos dice, ¿qué onda Nadie? Sí, bienvenido. ¿Qué pasó Nadie? Es un término común. Lo tenemos dominado. Lo tenemos dominado, lo manejamos bien. Tenemos un top de Nadies en el deporte. Cheque usted nomás. Vamos a ver el top de Nadies aquí en Adrenalina Extreme. ¡Venga! ¡Ahora! Lleguen esto porque... El top. Lugar número 10. Está lleno de Nadies. Y nada más este Nadie. Este, brother. Miren este Nadie de panza. ¡Vámonos! Es rollo ballena. Puro Nadie. Vete, brother. ¿El brinquito? ¡Gracias! ¿Cómo se llama esto, Choli, este deporte? Es kitesurf. Es kitesurf. Pero el kitesurf se debe de hacer encima del agua. Exacto. Este, brother, no tiene por qué hacerle. Te digo, pues, ¿a quién es el basto? Así lo es. Este es increíble. Chequen esto, brother. Va en la bicicleta y ¿qué? ¡Oh! ¿De qué? ¿De qué? ¡Tómalo! Eso estuvo bueno. Lo ataca. Él lo ataca. Dice, no te metas acá con mis... Cuando la... ¡Ah, no! Cuando los animales atacan. ¡Oh, marches! Eso está bueno. Este nadie sí se puso un gran, pero gran, man. No, es que estaba entrando a su territorio y dijo, ¿a dónde va? Saliendo de piernas. Es que... No, hombre, es que ve nomás. Arriba, directo, muchacho. A las rocas este nadie. ¡Ay! La culpa es de brother que no les abrió, ¿no? Les abrieron nada. ¿Quién es el que ganó ahí? Nadie no les abrió, güey. ¡Brother! Se le atascó totalmente la moto y ahí, de frente, nada más. Nadie. Lugar número tres. ¿Qué onda con este nadie? ¡Uy! Qué bueno que se quedó ahí, ¿eh? ¿Qué pasó ahí con eso a la delta? Imagínate que se va un poquito más para allá. Qué bueno que hasta ahí llegó. ¡Híjole! El lugar número dos. Este brother es bueno, nada más que... ¡Ay! ¡Qué dolor! No debes de poner el pie en el agua tan cerda porque se resbala. Claro, güey. Siempre. El de la cámara se cayó. ¿Y este? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Eso sí que duele! Brother, ¿pero qué hizo? ¿Pero qué hizo? ¿Por qué se cayó? Le puso la cabeza, no sé. Ese no va a poder ver bústas el de miércoles. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Puro nadie, señores! ¡Puro nadie! ¡Puro nadie! Yo como nosotros. ¿Qué es lo más extremo que han hecho ustedes en toda su vida? Yo meterme a la secadora como entretenimiento. ¡No marches! ¡Qué caray! ¿A la secadora? ¡Malditos brownies que atarán! ¡Qué delicioso! ¡Mucha tibia! ¿Qué no tenías? Y a Polé que es cinco años, más o menos. ¡Qué chido! ¿Qué? ¿Tus gafas? Mi hermano, mi hermano quería probarlo. Me metió a la secadora. A la segunda vez le dije que me pusiera almohadas. Que le pusiera el calientito, bro. ¡Está muy caliente! ¡Sí, sí! ¡Qué chico! ¡Está bien extreme! ¿Cómo, cómo? ¿Lo más extremo que has hecho en toda tu vida? Oye, Oliver, ¿y así quedaste ya? De ahí se les pongo el pelo. Yo creo que algo de lo más extremo que he hecho es, no sé, lo que platicábamos hace rato, tal vez. Eso viene ahora. ¿Qué es la pregunta estrella del casi extremo? Ah, no, tirarme para caídas con mi exnovia, claro. Nos tiramos en paquilladas, pero juntos los dos. Estuvo lindo. ¿Juntos? ¿Y aparte con un instructor o cómo estuvimos? No, los dos, los dos. Solo ustedes dos. Solo los dos, ahí hicimos chanchullos, no puedo decir ni dónde ni cómo, pero... ¿Cómo le...? ¿No se vale eso? No, pero iba con nosotros el instructor, o sea, él se tiró también en otro país. Sí, pero separados. O sea, tú ibas con tu chica y el instructor les jaló ahí el... Separados. ¡Ah, brother! Sí, estuvo padre, estuvo padre. Estas son más extremos. Eso sí está muy extremos. Como nuestra amiga, ¿te acuerdas también que le dejaron una ventaja? Sí, es que nos saltamos el instructor, pero iba con nosotros, pero... Claro, ¿el saltó primero o ustedes saltaron primero? No, no, iban dos, iba el primero y luego otro, pero nosotros íbamos en medio y estuvo padre porque era solo y nunca te dejan, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, gracias por dejarme. Nos dejaste callados. No, no, qué tamaños, ¿eh? Pero también, también... Y era mi primera vez. No, sí, claro. Además de primera vez. Cada cosa que hemos... Nosotros diciéndole a la banda, no, tiene que ir con profesional, no, yo me llego y me tiro. Por eso no hay que decir dónde. Oscar, casi extreme. Bueno, aquí nosotros tenemos siempre un casting porque estamos buscando nuevos conductores para adrenalina. Ah, ok. Es que los cais... Los cais son muy extremos. Los cais son muy borrachos. Son borrachos y están feos. No saben ni hablar aquí, pero... Pero les vamos a poner un video y lo tienen que narrar como si fuese... Venga, ¿qué están viendo, señores? Venga, ¿qué están viendo, señores? Estábamos viendo aquí la carrera de burros en Londres con el de amarillo pollito llamado Louie. Louie ha sido el ganador durante cuatro años, al día atrás el de azul. Te está sorprendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos puedes decir, Mateo? El de rojo se adelanta enormemente mientras tanto hace chanchullo. Ahí viene el burrito. Parece que el burrito no puede y ya está festejando. Pasó la meta y viene el de azul. Y ese ya se... No le pegue. Oye, ¿por qué le pega así? ¿Por qué le pega, cariño? O sea, los animales, ¿dónde queda? No sabe ni para dónde va el burrito, pero ahí va. Pasando, pasando la meta. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está el burrito número tres. Ese es el burrito número tres, el de amarillo. Y cruzando la meta. ¿Qué es esto, eh? ¿Una carrera de burros o cómo? Es el derbi de los burros, justamente. Esto es en la zona de Chimalhuacán. ¡Bravo! 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 ¡Bien, Oliver! ¡Bravo, pero... ¡Bien, Oliver! Muy bien, pero no se van a quedar. Sigo prefiriendo a Carolina Morán. ¡Claro! 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 No hay manera, ¿no? Nada tonto, nada tonto. Pero bueno, pero vamos a ver su... Sería el miércoles, que se la estrenó. Aparte, yo tengo muchas ganas. Entonces, repitiendo, los miércoles a las 10 de la noche y los domingos lo vamos a ver también. ¿A qué horas? ¿También a las 10 de la noche? 10 de la noche. 10 de la noche. Ahorita va a ser por Telehit y también están a punto de entrar en Galavisión. Galavisión. Y Unicable. Y Unicable. Ahí vamos. Pero ya también, ahorita ya en telehit.com se puede ver o no. Sí, ahorita estamos en telehit.com promocionando lo que es el capítulo cero, que son las imágenes que estábamos pasando hace rato, que es como el prólogo de esto que viene siendo Hoy Soy Nadie, pero pues bien dicho, todos los miércoles a las 10 de la noche, a partir de este miércoles por Telehit, con repeticiones los domingos a las 10, Hoy Soy Nadie. Pues ya lo saben, vamos a ser Nadie con ellos todos los miércoles. Muchísimas gracias. Y los domingos. No, gracias. Muchas gracias. Ojalá ahora que ya vayan adentrados en la serie, se vengan a dar una vuelta para que nos cuenten cómo va terminando esto, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Ya sabemos quién es Mateo Blanco. Lo tenemos aquí. Mateo Blanco. Señores, nos vamos. Nos vemos en Monterrey este fin de semana. Ahí se ven. Adiós. En Monterrey. Buena Vibra Blanco. Ahí nos vemos. Gracias.